Y te acabo por el pueblo que me decidí Me para levantando y me entiendo y me caí Lo que hago con mi vida no lo pienso hacer por ti Sigo con mi gente y ya no hay más que hablar Al lado del superlito mi chica y mi sencilla está Muchos me quedan tumbar y no lo van a lograr Mi canción me protegerá Mi canción relación que me ayuda a esta alma Seguro porque ella pide a mi se espalda Ese sentimiento que une nuestras almas Fuerza y corazón son mis únicas almas Mi canción relación que me ayuda a esta alma Seguro porque ella pide a mi se espalda Ese sentimiento que une nuestras almas Fuerza y corazón son mis únicas almas Cuantas cosas pasarán Yo sé que mi canción no me protegerá Y la vida terminará Yo creo mi canción porque sé que se te da Cuantas cosas pasarán Yo sé que mi canción no me protegerá El sueño viene y se va Yo creo mi canción porque sé que se te da Mi canción no me protegerá Seguro porque ella pide a mi se espalda Ese sentimiento que une nuestras almas Fuerza y corazón son mis únicas almas Mi canción no me protegerá Yo me ayuda a esta alma Seguro porque ella pide a mi se espalda Ese sentimiento que une nuestras almas Yo estoy con la cucho, yo estoy con la cucho